A mí me pasa lo mismo que a usted Me siento solo lo mismo que usted Pasó la noche llorando, pasó la noche esperando Lo mismo que usted A mí me pasa lo mismo que a usted Nadie me espera lo mismo que a usted Porque se sigue negando el amor que voy buscando Lo mismo que a usted Cuando llego a mi casa y abro la puerta Me espera el silencio Silencio de besos, silencio de todo Me siento tan solo lo mismo que a usted A mí me pasa lo mismo que a usted A mí me pasa lo mismo que a usted Lo mismo que a usted Lo mismo que a usted A mí me pasa lo mismo que a usted